Ya mero Jimmy Ya Ah, te falta hasta allá Sí, bueno Aquí están los los vejucos enredados en la maja Sí, tiene palito de limón, creo Ajá, de limón De naranja, este es otro De las hojas son bien anchas Aquí todo se está redando Jimmy Regando y comigando Rosy Ya que vayan a casa Sí, cuidando a la Adriana Que solita se iba a quedar allá ¿Quién la iba a cuidar? Los atones Aquí sí hay zancudos Y ahora puedo ir para allá Ahí está Cuidado muy muy Si no me vas a echar en el Ahí está Ahí le vas a echar todo A la ira en una madera con tantas tapaderas de yum Creo que voy a pasarlo con una lámina porque aquí está A la gran bebé ¿Dónde está lo voy a ir? Pues aquí tienen leñas Ahí un coco Está parchito el coquito Sí, es el otro ¿Qué es ese palito? A ver ¿Qué otro que ven? Este que está aquí mira Al limón Al limón está jumigando Siempre se me olvida jumigando digo chapeando ¿Qué? No ¿Se fue? Allá está su colita mira No, no, mira Allá está mi mamá ¿Ya la viste? Esa es su colita No, 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 mira Ahí está la lámina de su colita No, se mira por loco Mira esta su colita Ahí está Por eso el deje de estar echándose Pero ese no lo mata ¿Eh? Ahí se va a huir Está muy feliz Mira rico va a ser el tipo de palo ¿Quién? ¿Va a decir ¿Quién me está echando eso? 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 No se fue Siempre en el camino allá cuando vamos nos vamos en la nueva salen este Ajá salen igual hasta tienen que parar las camionetas para que dejen que pasen ¿Qué pedacitito? aquí se emposa el agua igual que allá el otro lado donde está el pozo ahí es la rama que está aquí ahí yo lo tengo bien ya 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 tu papá anda chapiando ya 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 vamos a ver qué perfume eligió ella porque anda aquí está listo un poquito vamos a ver qué eligió la vendida la verdad que para mí no fue eso no fue eso igual para mí pues ¿de qué? la sigo acá con las aromas es que quiero agarrar mi perfume pero no no haya que que agarrar no bueno yo le digo que los dos otros vamos ay que fue mira es que ella me ha vendido contanos oye un poco de tu negocio como ustedes es que se como se hacen para tener pedidos o no sé explicanos aquí ante el público ah pues porque bueno esto yo le ayude a mi mamá a vender así va como a ella la buscan pues llegan a la casa y preguntan por ella así va que si es a ella y que si se quiere inscribir para poder vender y a veces como no estaba y yo les digo que no va porque si yo voy a decir algo y si tal vez ella no lo va a querer va exactamente mejor no y le mejor les digo que ven a tal hora tal día y ella se inscribió va y como ahí ganan premios así ganasías o chamarritas o alguna olla ajá también sartén así cualquier cosita viene ahí de premio depende de la cantidad que uno venda si usted vende unos 500 le dan una supermastilla no tan grande pero pequeña algo es algo algo es algo como premio ajá como premio y aparte lo que le pagan a ella así digamos por vender ajá por vender porque hay personas que solo lo ponen a uno digamos que uno ayude pero a veces uno como lo va a josea a mí va uno si dice y ellos ganan más que uno ya te entiendo ajá no digamos los premios no los premios no lo gana uno que vende aunque uno haya vendido unos mil pero no le dan los premios solo le dan el dinero un tanto por ciento nada más un tanto por ciento si pueden ajá es mejor vender uno propio porque si le trae cuenta a uno exacto es como como tu mamá anteriormente ellas ellas pues siempre ustedes pues me refiero a ellas se han dedicado a vender perfumitos hasta una vez chuchitos vendí siempre la tuya me escribe ella no va a quedar ese rellenito ay no me no me alcanzaron ya ve cuando hacemos puedes yo si rellenito si trueno en eso para que primero se machuca se cose el pano ajá y fue lo se machuca y fue ese el frijol se le revuelve ahí creo se revuelve y ya lo hace así como que pura chibolita ajá a mi nena como le hicimos 100 rellenitos acomodaban cada relleno que por eso nos dicen que por qué tan barato si pasa la gente dando la ronda pero uno tiene que ser consciente algo se le gana si algo se le gana si porque si uno de a dos no le compra a nadie y uno dice tan caro pero hoy en día unos 50 está un plátano a unos 50 vaya imaginate el proceso compras un plátano el azúcar el aceite los freguis el frijolito entonces si uno lo da a unos 50 o ya dicen ay que caro porque antes antes a que tal sí ajá y a veces si la julana lo da más barato lo van a comprar sí pero hay que ser justos también hay que ser conscientes de que hoy en día todo va subiendo el azúcar el azúcar está a 6 a 6 antes estaba 4 3.50 3.50 estaba el año 5 y fue a subir a 7 todo va subiendo y a veces eso es lo que no comprendemos y entendemos pero está bueno a veces es bueno unos digo yo que si no se le ingenia de una manera a veces no tenemos talento para una cosa pero la tenemos para otra para otra cosa aparte de que tu mamá pues chambea y tiene su su trabajito ustedes también va allí mi chambea también mañana se va a ir todo el día mañana le sale tu trabajo ok dale le digo yo no te ahueves le digo trabajo es trabajo quiere uno hay que darle vaya todavía también que sale por ahí con su maletín a vender perfumes y a como estás dando un paquete de estos a 100 a 100 está cómodo porque si compramos un perfume por aparte un desodorante y otro extra va si sale más caro yo tan solo tengo como uno de victoria si crees y una crema lo demás son así de folletos no no ando normal es una cosa que yo huele y que no apeste sudor lo principal es su desodorante pero este me quedé asombrado que es desodorante pero líquido o así en crema crema se ve puro la crema lazada para la caldadura de los niños si yo igual cuando lo vi yo dije eso que era y fíjate que tengo pendiente un regalo a una persona ella es señora me invitó a su cumpleaños y yo ese día me fui y llevé regalo es que me fui así rapidito porque fue ese día que fuimos a echar abono allá a tu misma y yo le digo a los chicos ok en la tarde vamos a venir a ver si mi papá me viene a poner las láminas y yo solo me eché el baño y me fui y yo no llevé regalo pero como desconocía yo le dije ok yo voy a venir con su presente no tenga pena me dice lo que queríamos su presencia pero a mí no me gusta me siento como que mal entonces te voy a dejar ese de Florenza miren que lleva tres está muy bonito me gustó el olor el aroma riquísimo entonces se lo voy a dar me encanta eso también su desodorante y otro pequeñín extra para cargarlo en el bol para la emergencia ¿qué dice Jimmy? ya terminamos terminamos le digo ¿cómo? me asustan dos yo ahorita que venía se venía el pupitre para acá Jimmy ¿en dónde? la tabla que está ahí ¿qué tabla? la tabla que está aquí la que está allá ¿eh? ya creo que la hay porque tal vez estaban así rinconados y se... ¿están bien parados? ¿ah? también parados creo que lo calaban que ya me asusta dice se vino con su boca mejor se vino Jimmy no es gracia anda no, ya había terminado ya cuando ahorita vine lo que me hace yo se me ha fumigado reprendo reprendo ahí mira y Dios va, che se me dieron los pupitres pero del aula de adentro los que están rinconados yo escuché pero sabés oíste siempre yo aquí estaba bla, bla, bla y ni cuéntame ni yo ni ni fue de repente lo enfocamos nosotros cubriendo vamos y la lección hay dejado yo voy a agarrar un espacete ¿y quién hizo miedo? trate un palo soy yo venite vamos a ver si nos venían otra vez el espacete ¡ay! ¡choc! ¡choc! aparentemente el director que 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 deba clases acá que fue al descanse ya falleció y me dio clases después tenía el vino cuando yo tenía nueve años estaba en tercero básico a primaria y ese profesor y ese profesor se pinta trabajando acá y pues falleció de enfermedad pero no se va así que yo estoy en esta aula ¿verdad? en esta también ¿cuál huevo? pero no hay ninguno el x es múltiplo de 7 igual infinito no ¿cómo es? ya se me estaba olvidando esos códigos hay un mensaje no pasé no pasé así así ¡ajá! ¡hola! no, no hay nada así como está dentro no hay un sol ¿qué va la cámara? ¿qué va la cámara? aquí voy a cuando trono pues que no había nada no había nada hoy está muy bonito acá porque tiene piso cerámico al aula bueno amigos a este patajón se le pararon los pelos así se me dio un pecho reprendemos todo eso en el nombre de Dios y bye bye nos vamos